Se realizó una rueda de prensa organizada por el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos en la ciudad y la región, la cual es confirmada por más de 25 organizaciones sociales. En este espacio presentaron el primer informe 2022, socializando los impactos de lo que según su análisis son casos de impunidad. Estamos hoy haciendo el lanzamiento del informe del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos del primer semestre del año 2022. Le estamos diciendo a Barranca Bermeja y el Madrena Medio, a sus autoridades, contándoles nuestra lectura sobre la situación en relación con la crisis humanitaria que estamos viviendo y la crisis en derechos humanos. Rocío Campo, secretaria técnica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, entregó detalles de lo que buscan como organización. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Pues hacerle un llamado al gobierno nacional para que se apersone de esta situación, porque sabemos que con este gobierno saliente no tuvimos garantías, ni siquiera pudimos dialogar con ellos. Pero a través de este nuevo gobierno queremos que lleguen a las comunidades y conozcan de primera mano la verdadera situación que se está viviendo en cada municipio, en cada región del Madrena Medio, porque es muy difícil mostrar lo que está pasando desde Barranca Bermeja, no es lo mismo lo que está pasando en esas regiones. Se espera que con estos espacios se sigan escuchando a la comunidad barranqueña y desde estas organizaciones se les pueda brindar apoyo en las diferentes regiones.